El otro día en el canal hice un vídeo en gran parte en el que hablaba de Griezmann y su posible fichaje por el FC Barcelona y es que Guillermo Amor después del partido entre el Barça y el Deportivo dijo esto Uno de los diarios deportivos de Barcelona, el Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así, puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía puede haber buena relación, puede haber conversaciones, lo que siempre se habla, los comentarios y rumores que vienen desde fuera que salen aquí, que se comentan allí, que se escriben allá y eso es inevitable en el mundo del fútbol y como a lo mejor en el caso de Griezmann pues también hay muchos jugadores que a lo mejor se puede estar hablando y bueno, entablando pues algún tipo de relación por si hay alguna oportunidad y es el trabajo un poco de club que se suele hacer Yo dije que bueno, pues estaba contento porque el Barça parece ser que estaba avanzando el fichaje de Griezmann que podía ser muy interesante y que a mí, al menos a mí me agradaba, a otra gente no le puede agradar pero eso ya entra en el criterio de cada uno Obviamente nadie puede negar que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y que a buen nivel está, vamos, en lo más alto del fútbol, eso creo que poca gente lo puede dudar Pues hoy ha salido la información, bueno que ya está prácticamente confirmado de que el Atlético de Madrid denunciará al Barça por Antoine Griezmann Parece ser que las palabras de Guillermo Amor no han gustado mucho en el Atleti y han hecho reaccionar al club y no solo con una denuncia tonta que podría ser sino una denuncia dura, una denuncia que podría hacer que el Barça estuviera dos ventanas de fichajes sin poder inscribir jugadores en el equipo Cosa que sería un desastre viendo el último mercado de fichajes y sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy el Barça pues necesita fichar es algo que se sabe y parece ser que este invierno y este futuro mercado de traspasos de verano pinta muy bien y puede ser muy muy top para el Barça o sea puede ser de verdad un paso adelante del club cara al futuro y creo que el Barça debe trabajar bien en eso y si no lo dejan trabajar pues será una auténtica putada será una putada tremenda y una vez más vemos que en Can Barça la torpeza de la gente de Bartomeu es cada día más Guillermo Amor no es una persona que me caiga mal es más creo que con el tema del pasillo reaccionó bien creo que con este tema no está haciéndolo mal en cuanto al traspaso pero coño si sabes que te puede llegar a haber una denuncia por parte del Atlético de Madrid porque no es el primer caso el Barça ya tocó a Saúl, ya tocó a Koke, ya tocó a Oliver Torres en su momento a ver puedo entender que al Atlético de Madrid no le gusta esta situación pero también os digo me parece un poco por parte del Atlético de Madrid cara dura porque el Atlético de Madrid ha hecho lo mismo es una práctica normal el hecho de negociar con un jugador sin antes hablar con el club es lo más normal del mundo, pasa en la mayoría de traspasos es más, creo que es una norma un poco ridícula en el aspecto de que coño tú sabes que antes de fichar a un jugador tienes que saber si ese jugador quiere venir que sí, que tienes que pedirle permiso a un club y tal pero obviamente muchos clubes no quieren dejar ir a un jugador te van a decir pues no, pues no puedes negociar y si no te denuncio pues a ver, en parte los contratos están para algo pero creo que este caso no es un caso viable en ese aspecto por el simple hecho de que todo el mundo sabe que el año que viene Griezmann no va a estar en el Atlético de Madrid pasó con Falcao, pasó con el Kun Agüero los clubes saben que estos jugadores quieren irse al Atlético para ir a un club mejor y el caso de Griezmann es clave, ¿no? o sea, el Kun se quiso ir al Madrid y el Atleti no le dejó Falcao se quiso ir, bueno, Falcao es un caso diferente porque se sabe que él tampoco quería al 100% dejar al Atlético pero bueno, pues lo dejó por el Mónaco por dinerito Diego Costa lo dejó por el Chelsea pues al final esos jugadores posiblemente antes de irse pues negociarían con el club que le ha fichado y también os digo, el United ha hablado con Griezmann y no veo denuncia el PSG ha hablado con Griezmann y no veo denuncia y también os digo, en el caso de Teo Hernández el Real Madrid quiso fichar a Teo Hernández pagando la cláusula y negoció en principio a espaldas del Atlético de Madrid y pues casualmente no hubo denuncia por parte del Atlético eso es lo que me gustaría entender porque si denuncias al Barça y no al Real Madrid que está tocando a tus jugadores y encima en principio rompiendo el pacto de no agresión el pacto de señores que tenían pues bueno, demuestra un poco que al final si fuera otro club pues al Barça no se lo hubiera denunciado creo que el Atlético de Madrid no actúa bien además alega el hecho de que podría alterar el resultado de la liga porque claro, esto podría desestabilizar al club lo que queráis pero sabéis perfectamente, los del Atlético sabéis que esto no tiene ningún sentido cuando por ejemplo habéis hecho lo mismo con Vitolo con Vitolo se negoció a espaldas del club por mucho que lo queráis negar eso es así y el Sevilla lo ha confirmado así pero ya os digo, creo que el Barça la ha cagado la ha cagado fuerte con este tema y se ha equivocado se ha equivocado y espero que esto no lleve a más porque como lleve a más estamos jodidos estamos bastante jodidos así que nada, espero que en los comentarios opinéis yo ya he hablado del tema creo que es algo que muchos clubes practican el hecho de hablar con los jugadores antes de la negociación pero bueno, creo que el detonante ha sido que Guillermo Amor lo confirmara y no, pues con el cargo que tienes tienes que saber que si dices eso la cagas y Guillermo Amor la cagó yo, obviamente, cuando dije que lo había hecho bien pensaba que el Atlético sabía que podía negociar pero ya veremos hasta qué punto esto es real porque a lo mejor lo que está buscando el Atleti al final es limpiar un poco su imagen es decir, hemos hecho todo lo posible para que se quede Griezmann y tal y al final, pues seguramente Griezmann seguirá sea al Barça o a otro equipo seguidme en todas mis redes sociales que, por ejemplo, de esto lo he comentado ya en las redes sociales un poco así que si queréis saber más opiniones pues ahí tenéis el Twitter que es muy importante también suscribiros al canal para más vídeos como estos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!